Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Cuero Barrasa. Soy estudiante de tercer año de Ingeniería en Predicción de Riesgo en Instruo IEM. Y hoy le hago comienzo a mi blog, el cual tratará de exposición a ruido ocupacional. Y acá en la empresa de Heredia Molino mostraré las tareas que se realizan y que los trabajadores estén en efecto a ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.